Ey, 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 silencio en el estudio, motherfucker Ey, fungus, kid, pato, bitchy beat, dale Ey, ey, ey Flucio en el free, me prendo una weed Dale, luigi, exploteame ese beat, 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 ey Putas no pueden bajarme, entro en el beat con versatilidad A la hora de tirar toda mi agilidad Ahora me escucha con claridad Quiero ir besarme, quiero ir casarme, ya no hago el arde Falta cinco, pa' las doce llego tarde, puta no te alarmes Ey, ey, que llego con carne Ese gilpa, boss, es un fraude Ahora ya lo ve, como gino, ve y tu puta lo canta, like, move Ay, ay, predominó en la base, te enseño cómo se hace Tu houl lo canta, quiere mi Versace Visto bien, suena el cien, es mi nivel, ya lo bajé Flucio en el free, prendo una weed, luigi, exploteame ese beat Quieren tirarme, su puta a besarme Son cuatro y veinte, un rolero, ahora que no quiero apagarme Ay, putas no pueden bajarme, entro en el beat con versatilidad A la hora de tirar toda mi agilidad Ahora ya me escucha con claridad Quiero ir besarme, quiero ir casarme, ya no hago el arde Falta cinco, pa' las doce llego tarde Putas no te largues, que llego con carne Ese gilpa, boss, es un fraude Ey, ahora ya lo ve, como gino, ve Esto no se vende, esto solamente se sorprende Fíjate, negro, me siento tester Es uno hater, estoy partiendo del truck como un skater Me quiere ver en la fama Guacho, acá no hay un drama Solamente veinte da dama Y también una buena brama Porque se la ganó el gordo por cuidar toda su sobrina Flo, tranquilo, queda sonrima Que tiró en la tarima Determina, lo dejo en la ruina Buscando sativa a base de la esquina A base de mi, de delixir que tiene este MC Así que no, paro, solamente miro y disparo para tu paladar Impala, para que ni pala tiro más balas que la rama Que podiste fumar después de la fama ¿Qué drama me estás contando? Yo estoy contándolos tanto Estoy contando los contactos para hacerme famoso El más grosso en el trapping de pergamino Flo, tranquilo, fulmino Así que yo sí camino Negro, este es mi destino Yo soy el Ronaldinho Ustedes son unos niños Flo, tranquilo, quieren estar ¿Dónde estoy yo? Pero no, Peperoni, buscan la money Yo soy Sardone Ustedes están encima del pony Negro no lo hacen así Le faltan demasiado sus natos Porque yo lo hago Porque yo lo clavo Porque lo hago Desaparecer al MC Que se cree estremecer Porque soy un mago Ustedes no pagos Pongasen a trabajar Silencio en el estudio Solamente con ese Gil Con el azul Gil o con azul De toda esta kill Que tiro de mi mente Marra cueren desde siempre No me importa que en verdad lo siembre De enero a diciembre Estoy fumando Mi mambo, Diego Armando Ustedes siguen tirando Yo sigo hablando Yo sigo contando la plata Que estoy ganando Ustedes que están haciendo Estamos en el estudio Luis Chibis, me quiero Ustedes unos haters Hijo de puta Siempre teclado, teclado, teclado Por eso los haters Ustedes, ustedes, ustedes Ustedes, ustedes, ustedes